Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret. Decirle el mensaje tan grande que ha llegado a mi vida ha sido esto de que el pastor Ricardo Claure lo tenía para nosotros. Que el Señor había puesto ese ungimiento a cada uno de sus escogidos. El poder tocar a un enfermo o poder tocar algo para dar sanidad. Esta experiencia lo he llevado en mi vida propia, también en la vida de mi nietito, que recientemente estaba con una alergia que de pronto ha aparecido en su cuerpecito. Y yo he puesto en práctica eso lo que el pastor un día dijo, levanten las manos aquellos que quieren recibir. Yo me puse detrás de la, claro, escuchando, yo me puse ahí, tocando la emisora y la otra mano levantando. Y como el pastor estaba declarando de que van a recibir el ungimiento del Señor, pues yo hice lo que el pastor Ricardo Claure estaba haciendo. Y en ese momento he sentido de que, claro, por fe, lo he sentido, he recibido. Y cuando yo he actuado eso, anteanoche he actuado y eso se ha realizado en mi vida propia, se ha realizado eso. Y otro también es que yo estaba mal, tenía en la mano de mi mano que ni el médico no podía hacer nada conmigo. Ha sido esto tan bien grande que el Señor ha dado esa sanidad también en mi vida propia. Porque me ha dado en la muñeca, no sé cómo se llama esta enfermedad, que no podía curarme. Y también lo hice, lo puse en práctica también esto, tendinitis. Y también lo puse en práctica eso, también lo entregué al Señor. Entonces ha sido eso tan bien actuado y por fe lo practiqué y eso ha sido allegado a mi vida misma. Y son muchas cosas que a través de este horario de 5 a 7 hemos podido aprender. No solamente yo, hemos podido aprender y poner en práctica las cosas que hemos escuchado y actuó con mi vida propia. Y muchos han sido, eso es lo que han hecho así. Y no solamente aquí en España estamos escuchando. Por a través del internet, la tecnología avanzada, como se ha hecho, como usted mismo hermano dice. Son muchos, muchos los que estamos escuchando. Y por estos mensajes estamos poniéndolo en práctica. Muchas bendiciones hermano, muchísimas bendiciones que sigan adelante y que el Señor les siga utilizando. Y que el Señor les siga bendiciendo con ese entendimiento, dándoles esa sabiduría. Muchas gracias hermano por escucharme. Muchísimas gracias. Amén hermana, realmente tu testimonio de muchísima bendición hermana, conforme tu fe ha sido hecho. Porque has creído a la palabra, la palabra predicada, al conocimiento que recibiste, lo creíste y lo recibiste con fe como tú misma dices hermana. Y el Señor pudo obrar en una forma sobrenatural realmente hermoso hermana. Pues invitarte hermana, pueda seguir en sintonía de Radio LTC durante la próxima semana también. Que va a haber muchísima más bendición hermana, un estudio que seguramente trae más bendición a tu vida hermana. Realmente bendecimos tu vida hermanita Cipriana, que el Señor te bendiga en gran manera. Tus palabras de aliento, de despedida hermana también, para todo aquel pueblo que te esté escuchando. Porque tu testimonio no solamente ha llegado aquí a dos que estamos, o a tres, sino a miles de miles que están sintonizando hermana. Muchas gracias hermano, muchísimas gracias. Y dar ese ánimo, ese aliento al pueblo de Dios, decirle que las palabras que se lanzan, las palabras que se dicen, no es que el hombre lo dice allí. El hombre lo lee, la palabra viva, la Biblia, la Sagrada Biblia, lo lee, lo da vida a esa escritura. Y nosotros los que escuchamos, tenemos que recibirlos y darle vida a esa palabra. Y vivirla como hemos recibido, conforme a lo que hemos recibido. Vivirla todos los días y practicar, es que es una bendición tan grande hermano. Nosotros estamos siendo bendecidos en las iglesias. Yo tengo mi congregación, mi casa propia, tengo, mis pastores, lo tengo. Y somos tan bendecidos a través de las emisoras, los mensajes que llegan, los siervos de Dios que están ahí en su tiempo, en su momento, enseñándonos. En otros lugares no están permitidos. En otros lugares a escondidas tienen que buscar la palabra del Señor. Los siervos de Dios perseguidos, aquí tenemos tanta libertad que el Señor nos ha dado. Bendito país de España, hasta aquí me ha traído para poder entenderlo al Señor. Yo en Bolivia conocía el nombre, que hay un Dios, que hay un Jesús crucificado hasta ahí. Pero no como ahora. Lo conozco y lo voy a seguir buscando. Gracias, digo Dios mío, porque a este bendito país de España me ha traído. Yo bendigo siempre a este país, bendito país de España. No importa cómo haya pasado, no importa cómo haya llegado, no importa lo que me ha pasado, no importa lo que me siga pasando. Pero gracias, Dios mío, por este bendito país de España, lo tengo a Cristo en mi vida. Hermano, a Cristo en mi vida. Es que no hay otra cosa. Aunque no lo tengo, cosa material, pero lo más grande. Tengo a Cristo en mi vida. Ese es digno de agradecerle al Señor. Digno de darle la honra y la gloria. Y digno, digo hermano, porque hay mi trabajo, ahora mismo estoy en el trabajo. Mis jefes me han permitido escuchar la emisora, aunque con mi boca no diga nada, pero yo pongo la emisora. Ahí están hablando, cada siervo escuchó alabanzas, ellos también escuchan. La casa está siendo bendita. Y qué crees, hermano, cómo está mi corazón, agradecido a Dios por todo lo que se está haciendo. No yo, simplemente yo pongo la radio y ahí está. Ellos entran y salen, me escuchan. Y yo digo gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a esta casa me ha traído y aquí ha permitido que también esto pasara. Gracias. Amén, hermana, amén, hermana, que el Señor te bendiga en gran manera cuando han pasado las 15 minutos desde las 18 horas en este día, hermanita Cipriana, que el Señor te bendiga en gran manera. No cuelgues, hermana, nuestro hermano Andrés te va a poder tomar tus datos para que también podamos hacerte llegar este material para no solamente bendecir tu vida, sino también tu familia. Bendecir también, tal vez, a tu misma congregación, hermana, la casa en la que estás, que Dios te bendiga, hermanita. Cerramos esta conexión en este día, viernes 25 de abril de este año 2014, cuando son las 18 horas con 15 minutos. Realmente, hermano, una bendición. Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa.